Muchas gracias, Presidente. Los mexicanos rechazamos lo que dice el gobierno, que tener una mascota es un lujo. También rechazamos que el alimento para mascotas sea un producto suntuario y una manifestación de riqueza tal como lo expresa en la iniciativa del Ejecutivo Federal y que lo retome el dictamen. Uno es el país en el que vive el presidente y otra la realidad de los mexicanos. De acuerdo con los datos existentes, se calcula que en 43.4% de los hogares en México conviven con al menos una mascota. Es decir, que dichas mascotas están conviviendo con alrededor de 52 millones de personas en este país, casi la mitad de la población. Evidentemente, si revisamos los datos de Inegi sobre ingresos familiares, no corresponden en su gran mayoría a una población con alto poder adquisitivo o que represente capacidad contributiva como establecen las consideraciones de la iniciativa y del dictamen. De ser aprobado este dictamen, contrariamente a lo expresado por el gobierno, el sector mayoritariamente afectado serán las familias con menos recursos, así como los refugios de mascotas que día a día luchan incansablemente por proporcionarles una vida digna a los animales en situación de calle, así como fomentar su adopción y la tenencia responsable de estos animales. El alimento procesado para mascotas se encuentra en el 100% de las tiendas de autoservicio, pero el 57% de su consumo se ubica en las 412 mil tienditas de la esquina. En estas misceláneas es donde se lleva prácticamente la mayoría de la venta de alimento para mascotas. El consumidor compra el producto dos veces por semana con un gasto promedio de 19 pesos, lo cual confirma que la compra del alimento procesado para mascotas forma parte de la despensa cotidiana del consumidor mexicano. Actualmente, la industria fabricante de alimentos balanceados para mascotas genera alrededor de 7 mil empleos directos y unos 18 mil empleos indirectos. Si se aprueba esta medida recaudatoria, va a frenar el desarrollo de la industria e impactaría negativamente a la planta productiva nacional, poniendo en riesgo la inversión y la generación de empleos. Detrás de los grandes productores que representan esta industria, existe también una inversión científica muy significativa en desarrollo e innovación tecnológica de aproximadamente 160 millones de pesos anuales. Lo que le permite al país contar con productos de alta calidad nutricional y de esta forma también ser competitivos en el mercado internacional. El 95% del alimento para mascotas se fabrica en México por mexicanos y mayoritariamente con insumos mexicanos. Lo anterior contradice las consideraciones del dictamen cuando menciona que los alimentos procesados para perros, gatos y pequeñas especies no guarda relación con el tratamiento fiscal que se otorga a los productores de alimentos para animales como parte del fomento a las actividades ganadera, pesquera y silvícola. Ya que la materia prima que se utiliza en el alimento para mascotas es la misma que está destinada para animales de las actividades agropecuarias y eso afectaría el precio que establezcan los productores de ambos alimentos. Para no haber afectado sus márgenes, seguramente el consumidor tendrá que pagarlo. Las mascotas también cumplen una función social y afectiva dentro de una familia lo que ha llevado a que éstas sean consideradas como un miembro más de las familias y su alimentación también es muy importante para su bienestar y cuidado sin importar el nivel de ingresos que perciba su dueño. Asimismo, la investigación científica revela que el tener una mascota produce efectos positivos en el bienestar físico y mental tanto en niños como adultos y adultos mayores. También existe la preocupación por el impacto que tendría la aplicación del IVA del 16% a estos alimentos en la economía de las personas con discapacidad visual que utilizan perros guías para acompañar su vida. De igual manera, las mascotas son auxiliares en los tratamientos de rehabilitación para personas con discapacidad y adultos mayores. Concluyo, señor presidente. Este impuesto puede generar un mayor problema de salud pública ya que existen millones de perros y gatos en situación de calle lo cual genera problemas tales como enfermedades transmisibles al ser humano, esas fecales expuestas al aire y problemas de contaminación. Corre el riesgo de que con el aumento de los precios en los alimentos para mascota y la presión de los otros impuestos en el gasto familiar pueda estar generando un problema de abandono de más mascotas en las calles. Y yo retomo lo que dicen los jóvenes en las redes sociales. Tener hoy una mascota en México no es un lujo, pero con esta propuesta seguramente lo será.